Estamos transmitiendo en vivo ¿Una? ¿Una? Ah, sí, vamos Ok, vamos a transmitir en directo ¿Estoy en vivo? ¿Eh? ¿Me apunta? ¿Me apunta? ¿Me apunta? ¿Me apunta? ¿Me apunta? ¿Me apunta? ¿Cómo que me brincas? ¿Me apunta así? ¿Me apunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, I want to see it, but I'm really gonna go see ¿Qué pasa? ¡Sale el único! Hola Miquel, hola Gracias por unirte a la sala Eh... ¿Quieres... ¿Quieres un saludo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Quieres un saludo? Un saludo para Micaeas Torres ¡Guau! Oh, no, no... No... No, no ¡Penso te animaciones! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Manda mensaje! ¡Puede mandar! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Está bajo! ¡André! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tienes planeado volver en algún momento? Sonar? No sé. No estoy seguro de comentar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!